Primera de Corintios 2.6, es 10 minutos más, 10 minutos más. Diga conmigo, sin embargo, ahí está la palabra, sin embargo, entre los que han alcanzado madurez, si hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. ¿Qué pasa con los gobernantes? Como cualquier otro. Lo que está diciendo la palabra es que no vamos a hablar de una sabiduría humana, sino ahora vamos a hablar de sabiduría que viene del cielo. ¿Cuántos quieren esta sabiduría? Y dice, versículo 7, y diga conmigo, más bien, hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios que desde hace mucho tiempo había predestinado ¿para qué? ¿Para qué? Para la gloria de quién? ¿Gloria de quién? ¡Mensurada! ¿La gloria de los vecinos? ¡No! ¿La gloria de los políticos? ¡No! ¿La gloria de quién? ¡Mensurada! ¡Vin-mía! ¡Vin-mía! Para gloria de... ¡Mía! Esto es tan interesante. Hay misterios. Hay una sabiduría superior que Dios quiere dártela a ti y conmigo. ¡A mí! ¿Me la quiere dar a mí? ¿A Pastor Rafael nada más? ¿A la iglesia de la ropa nada más? ¿A quién? ¡A ti! Y lo debes de creer. ¿Por qué esto es para ti? Sabiduría que ningún comandante, o no, ni el mejor presidente del mundo, tiene esta sabiduría. Y esta sabiduría está destinada a ti. ¿Te la quiere dar a ti? Ninguno de los barrientes que el mundo conoció. El símbolo 9 dice que les leí. Porque cosas que ninguno ojo, ni que oído o escuchó, ni que han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado ¿Para los qué? ¿Para los qué? ¿Tú amas a Jesús? Esto está preparado. Esta sabiduría que ningún gobernante, ni presidente del mundo, lo tiene. Está preparado. ¿Cuánto lo tiene? Versículo 10, ¿Diga conmigo? ¡Pero! Dios nos lo arregló a nosotros ¿Por medio de qué? ¿Por medio de él? Por eso es que el gobernante no lo puede tomar. La única forma que toma ese poder, que ojo no dio, ni oído o no, y que están preparados, sean de mano, ¿cuál es la misión tuya? La única manera que puede estar aquí es a través de él. Si eres el Espíritu de Dios, está en ti. Si no está el Espíritu de Dios en ti, todo este poder, toda esta sabiduría, todo este entendimiento, no podrá llegar a ti, y no podrá llegar a mis hijos, y no podrá llegar a mi familia, no podrá llegar, se va a detener, y nunca lo vas a poder ver, porque el Espíritu lo examina todo, aún en la profundidad de Dios. Vaya conmigo, versículo 12, y ese versículo, ahí apúntelo bien, dice, y nosotros, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos, ¿qué cosa? Entendamos, ¿qué cosa? Lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado. Tú y yo, necesitamos entender, lo que Dios nos ha dado. estamos atados a un ritmo, que nosotros mismos hemos escogido como humanos, y hemos escogido caminar en ese ritmo humano, mortal, natural, y hemos desechado, caminar, y desarrollar, nuestra comunión en el Espíritu de Dios. Por eso, nos mantenemos, en una pausa, de todo ese poder que está ahí, determinado en los cielos, que puede venir sobre tu vida. Estamos en una pausa, tú estás en una pausa, pero todo ese poder, hazme cuenta que está, queriendo caer, hay un embudo, ese embudo está cerrado, y no permite que todo esa bendición, caiga sobre tu vida, y la vida de los tú mismos. Porque hemos metido pausa, a nuestra vida espiritual. Apenas leemos la línea, apenas oramos, apenas buscamos a Dios, apenas. Lo mismo. Y el reino que traemos, desde que el fin de semana llegamos aquí, es decir, que tienes que abrir, destapar ese embudo, para que venga toda esta bendición, y ese poder de Dios, sobre la vida tuya, y sobre la vida de tus hijos. Pero lo tienes que desviar, lo tienes que querer, y tienes que buscarlo, con todo tu espíritu. Quiero despertar, sus espíritus, a que crezcan, para que imposes ahora sí, ese es el vehículo, ojalá que cuenta, que ahorita tiene cerrada esa cualquiera. Ese conducto está cerrado, esa provisión de agua está cerrada, no hay paso, y lo único que está llegando a nuestras vidas, es carne, es mentalidad, es humanidad, es todo lo natural, y lo que Dios quiere es, abrir, ríos de agua, río de agua, sobre ti, caudales de río de agua, para que volvéis tu espíritu, y lo hagan crecer, y podamos vencer. Muchas de las cosas, que están sucediendo, ahorita, apenas respiramos en el espíritu, apenas vives en el espíritu, apenas estás, sobreviviendo en el espíritu, y lo que Dios quiere es, que crezcas, y conmigo, crecer, en el espíritu, crecer, por eso Pablo, es un problema, muy bien, porque Pablo, se lo decía aquí, en el versículo 13 dice, sino que, las, las que encerca el espíritu, que explica las cosas espirituales, con términos espirituales, es el versículo 13, versículo 14, pero no percibe estas cosas, que son el espíritu de Dios, porque para eso, y tampoco, las puede entender, porque tienen que discernirse, porque tienen que discernirse, ¿de qué manera? ¿Puedo usar la mente, para entrar ahí? ¿Puedo usar el cuerpo, para entrar ahí? ¿Cómo puedes bajar esa riqueza? ¿Por dónde? Por el espíritu, por el espíritu, capítulo 15, en el versículo 15, dice algo muy interesante, en cambio, el hombre espíritu, acosta en todas las cosas, pero él no está sujeto, a nadie, pero en el capítulo 3, y ya conmigo, viene la parte triste, dice, pero hermanos, ¿cómo quisiera, que pudiésemos platicar, en estos niveles espirituales? Porque si fuese así, estaríamos muy lejos, de estarles hablando, sobre, deja de pepar, deja de robar, deja de ver pornografía, deja de hacer mentiras, deja de odiar, dejemos eso, no hay más, estaríamos hablando, de cosas espirituales, muy profundas, y estaríamos viendo, cosas tan fascinantes, como las que acabamos de ver, y aún, no hay más, pero lejos de esto, que la palabra, ¿sí entienden, lo que está haciendo Dios? Deberíamos estar, en esos niveles, pero, Pablo dice, en el capítulo 3, y ahí, el Espíritu, es colaborador de Dios, hermanos, yo no puedo hablarles, como personas espirituales, no puedo hablarles, del capítulo 2, sino, tengo que hablarles, como, gente, y el que está, de lado, yo, hermano, como amigos, dice, como amigos, ¿eh? si estamos en Cristo, si somos salvos, les digo, de ver a eso, pues no es capaces, de alimentarse, de ningún, alimento, soleño, no es, lo que quiero, es exhortarnos, a que buscamos, verdaderamente, que aquí, como familia, se sacudan, de un cristianismo, tradicional, mediocre, patético, y el amigo, ¡pah! ¡Haga conmigo, para sí! O para sí, acá, de repente, no sé, no vamos a hacer una limpia, cuando les voy a dar, el álbum del tributo, ¡hágase así! ¡haga! ah, a ver cómo se pone, sacudase bien, con toda esa, kompilosura, que para ellos, ¡ah! ¡¡HA aller! ¡u SFX! Y ya está Quech! ¡Son puleno! ¿Qué melioprida, es este trabajo! ¡ aan!! ¡Van! ¡Que se quise ser greater! ¡Han! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y ahora me atraso! ¡Muy bien! 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 ¡Ayuréjame, es el otro lado de la serie! ¡Esperidos! ¡Espíritos! ¡Y Dios! ¡Tófilos! en esta tarde quiero romper yo 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 con esta medida y quiero decirte Señor lléanos con tu Espíritu danos nuevas vidas una vida en el Espíritu para alcanzar todas las riquezas y gloria que tenemos en Cristo Jesús danos levántanos a nuevas esferas espirituales levántanos a nuevos lugares espirituales levántanos en el nombre de los seres y lléanos con tu poder 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 más y lléanos más más y lléanos más Miren ahí, tú siquiera verdadero en el deseo ¡Vamos a dar a más! ¡Vamos a dar a más! Pues el pastor tiene una suerte en su casa ¿Qué más? Desde el viernes sabía que yo estaba curada Nada más que pues el viernes Pues no había ningún valiente que le quitara el viernes Sí, no había nadie Ahorita le dije al pastor, quítemelo No, pero yo encontré un valiente ahí en la calle Dice, se lo quito Quítemelo Y dice su mamá, no, la vas a contar Pero no, miren cómo quedó Ay, gracias grandes Todo me decía Tres meses, dos meses No, veintiocho Te voy a tomar mi vacaciones Pero, ay, no, siento ladrones Y me dice Y me dice un muchacho ahorita Yo se lo corto, córtamelo Me lo corto con una navaja Y yo le dije, señor, son tus manos No las de él Pues sí, porque era una navaja Sí, sí, sí Pero se quitó incluso la inflamación Yo te había visto Sí Ay, no, mire, yo sentía horrible Pero mire cómo la puedo sentar Yo no lo puedo sentar Sí, sí Sí, sí Sí, y es que no podía Pero bendito Dios Aquí estoy Me curó el pie Seguro tenía fracturas Pero Dios me sanó ¿No tienes ningún dolor? No, o sea, siento feo Porque en días no he napisado Pero mire, mire, pastor ¿Y antes tenía mucho dolor? Ay, sí Cuando me pusieron el riesgo Y antes tenía una bolaca Y mucho dolor Y mucho dolor Y no lo podías flexionar No, no, no Los dedos los mueves Y no te duele nada Nada, nada, nada Bendito Dios O sea, pues siento feo Porque está desmovilizado Pero no tengo dolor Inclusive me parece Y la puedes Ahí te puedes Perfectamente Sentir Sí, nada más Porque acá tengo un poquito de tacón Y acá, ¿no? Claro Pero ya No, no, no No, no No, no No Gracias.